Acción Patriota Al mediodía Todos tenemos que hacer Tenemos trabajo Hora de almuerzo, tenemos actividades Tenemos tareas Y sin embargo dejamos Esas actividades Para venir a estar presentes aquí en esta reunión Yo les agradezco Tiene un valor muy especial Y es que aquí en la democracia Nos demuestran Que hay una decisión muy fuerte Que vamos por el cambio Vamos por el partido patriota Y aquí tenemos Que seguir trabajando muy fuerte Otto Pérez Molina reafirmó su compromiso De trabajar por una Guatemala con seguridad y justicia Porque tenemos que trabajar Y el cambio que estamos hablando Es que queremos Que aquí en La Gomera Que en Escuintla y que en toda Guatemala Haya paz, que haya seguridad Que no sigamos Con esta violencia que hoy nos está Va castigando a todos los guatemaltecos Y es importante Que tengamos la paz y la seguridad Porque entonces Vamos a lograr Que mejore la economía El apoyo a la educación También forma parte Del plan de trabajo De Otto Pérez Molina Quien reafirmó su compromiso De trabajar por mejorar Las condiciones en que hoy estudian Los niños de Guatemala Para apoyar la educación Para que los maestros Tengan las condiciones adecuadas Para poder impartir sus clases Para que los niños Se encuentren También en un buen ambiente Porque hoy Ni siquiera la refacción escolar Ha estado llegando A las escuelas Esas son las cosas Que queremos cambiar Vamos, vamos, vamos Vamos, general En la continuación De su visita Otto Pérez Se trasladó Al departamento De Zacatepeque Donde los patriotas De los municipios De San Lucas Y Ciudad Vieja Manifestaron su simpatía A Otto Pérez Molina Estoy muy claro Y estoy agradecido Con el pueblo De San Lucas Hace cuatro años Aquí en San Lucas Otto Pérez Y el partido patriota Ganó la primera Y ganó la segunda vuelta Gracias al apoyo De la confianza De ustedes Y estoy seguro Que si ganamos Hace cuatro años Vamos a volver A ganar ahora Con más fuerza Gracias Porque no nos importa El agua No nos importa El cansancio Estamos presentes La lluvia cayó Fuertemente Al final de la tarde Pero no evitó Que Otto Pérez Molina Hiciera un llamado A todos los guatemaltecos A lograr el triunfo En la primera vuelta El próximo 11 de septiembre Por eso Yo les pido a ustedes Que el 11 de septiembre Que nos van a entregar Cinco papeletas Una para presidente Y vicepresidente Una para alcalde Y tres para diputados En las cinco papeletas Vamos a buscar el puño Y puño visto Puño marcado De viernes a domingo De cada semana Otto Pérez Molina Continúa recorriendo Guatemala Visitando las comunidades Más apartadas del país Llevando el mensaje Del cambio A todos los guatemaltecos Acción Patriota Más apartado de las comunidades Más apartadas del país